Gana un lugar de Celtón Y ahora sí estamos listos para jugar de Celtón Villalpando, que pasen nuestros invitados Que pasen nuestros invitados porque ya están sentadas aquí Nuestras bellísimas novenas ¡Lapísimas muchachos! Ahí viene el primero, el segundo, el tercero y el cuarto Vean nada más con quién van a jugar, muchachos ¡Anímense! Bienvenidos, su nombre José Ramiro Rodolfo Willy Willy, muy bien, vayas poniendo sus antifaces En lo que Villalpando nos explica de qué se trata este juego Colóquense los antifaces y una vez tápense los ojos total Ya vieron dónde se van a sentar, ¿verdad? Cuando suene la música, ustedes van a bailar alrededor de las sillas Cuando pare la música sin meter las manos Se sientan luego, luego, de volada El que se quede sin silla, sale del juego Y así hasta que tengamos un solo ganador No se vale hacer trampa, no se vale meter las manotas Eso, ahí están bien tapaditos Muy bien, muchachos Entonces, vamos a hacer una filita Agárrenme como trenesito ¿Listos? Ahí están ya todos agarrados, ¿plastalito? ¡Listos! Correcto Y entonces, venimos música ¡Vámonos! Ahí estamos, bailando alrededor Pégate más, pégate más, el último Ahí abajo Eso, ahí, agárralo Ahí está, muy bien Ahí van las caberitas La, 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 la... Tán, 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 tán A sentarse ¡Rápido, rápido! ¡Sentarse, muchachos! ¡Sentanos, sentados, sentados! ¡Sentados, sentados! ¡Sentados, mientras! ¡Bien, bien, bien! ¡Sentados! ¡Aquí, smota! ¡Aquí, aquí, si, baja! ¡Acá, acá, sotto, baja! Acá, fondos, bajen de una silla Siéntese acá, acá, acá ¡Esso, ahí, ahí! Ahora sí, quítense los antifaces ¡Lucen! 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 ¡Fue una broma! ¡Fue una broma! ¡Aquí él hasta brincó! ¡Sí! ¡Sinco un pequetín! ¡Mamínal! ¡Una broma de platanito! ¡Una broma! ¡Vamos a despedir a los velos! ¡Gracias! ¡Gracias muchachos! ¡Ahora sí vamos con la verdad! Que pasen las modelos Muy bien Que pasen las modelos Bienvenidas Por aquí Santanita por favor Acomórala ahí Gracias Eso déjalo caer ahí Gracias Colombia Exactamente Gracias Y ahora si muchachos Se cubren nuevamente los ojos Porque vamos a hacer La famosa cadenita Y cuando pare la música Entonces se sientan débolada Listo Rápido Rápido Porque está atorando Eso Agárrese del trenecito Ahora si Ahora si Vámonos De trenecito Ahí está Está bien ¡Vámonos! Ahora si Ahí va a empezar a correr la música ¡Vale! Así que no se me van a alejar Parle rápido Siéntate acá Adelante adelante Eso Ahí vieron ¿Qué pasó? Quítense los antifaces A ver quién quedó sin silla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solita Fue un montón ¿Qué pasó? ¡Aplausos! ¡Paste otra vez! ¡Qué era broma! ¿Volvió a brincar? Volvió a brincar Pero sentiste colchonadita Ahora sí ¡Volvió a brincar! ¡Volvió a brincar! ¡Volvió a brincar! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y se llevan una silla Por favor Porque ahora vamos a dejar La única silla libre Y ustedes son dos abusados El primero en sentarse Va a ser el vencedor Así que ¡Apense los ojos! Pero sin meterla así Que se sienten así Así que ¡Sabroso! ¡Váyanse tapando los ojos! ¡Sabroso! De una vez Sin ver Nada Les recuerdo que Tienen que dar vuelta Alrededor de la silla Es una sola silla Abusados Agárrenme Ahora sí Ahí va la cadenita ¡Y música! ¡Venga! Ahí empiezan a bailar Alrededor de la silla Que está vacía ¡Venga! Es una sola Atención Acuérdense Que está de frente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córralo! 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 ¡Quítate la cifra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Por favor! ¡Se sentó en el nuestro! ¡Ve nada más este final! ¡Qué pasó! ¡Ve nada más! ¡Córralo es el ganador!